Bueno, un saludo para todos, buenos días, ya siendo las 8 en punto, pues les quiero dar la bienvenida a esta nueva semana de desarrollo institucional de la Alianza Educativa, y quiero pues hablarles unos 10 minutos sobre esto que estamos viviendo, y sobre todo lo que se nos viene ahora con los pilotos de reapertura. Lo primero que quiero es pues agradecerles infinitamente a todos por el compromiso y la dedicación que hemos tenido pues desde que inició esta pandemia, realmente pues para mí como director general de Alianza Educativa es un orgullo y un honor total estar acá. El esfuerzo, la dedicación, el trabajo incansable, la recursividad de cada uno de nuestros miembros de equipo por asegurar que nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo, que reciban el acompañamiento que necesitan. Realmente es de quitarse el sombrero y tendremos mucho tiempo después para hablar de esto, pero realmente quiero empezar por ahí. Quiero pues también felicitarlos porque no ha sido nada fácil combinar el teletrabajo con las tareas familiares, eso ha implicado unas cargas nuevas, diferentes, hemos tenido que reinventarnos como docentes, como profesionales. Entonces pues quiero empezar por ahí, orgullo total de hacer parte de Alianza Educativa, y a cada uno de ustedes les envío un agradecimiento infinito. También quiero aprovechar ahora a mandarle un abrazo gigante a todas las personas de nuestro equipo que han sido afectadas por esta pandemia, especialmente aquellos de ustedes que han tenido pérdidas de seres queridos, de familiares, de amigos, de personas conocidas. El impacto de esta pandemia en lo humano ha sido dramático, también en lo económico, la afectación de muchísimas familias en todo el país, y quiero pues decirle a todos ustedes que aquí estamos, y que Alianza Educativa es una gran familia que los seguirá acompañando y los ayudará en estos difíciles momentos que muchos de ustedes están viviendo, al igual que miles de personas en todo el país. De verdad que hoy nos solidarizamos con cada uno de ustedes, y les mandamos un abrazo gigantesco y les decimos aquí estamos para acompañarnos. Y estas tragedias humanas, económicas que estamos viviendo, pues nos recuerdan que esto es en serio, a pesar de estar en una nueva normalidad, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir cuidando a los demás, especialmente a las personas que por su condición de salud están más propensas a tener riesgo con esta pandemia. Es inevitable enfrentar esta nueva realidad, el virus está acá para quedarse, la pandemia va a durar un muy buen tiempo, y por eso es que tenemos que seguir preparándonos para aprender a lidiar con esto y recuperar poco a poco la confianza con este desafío que tenemos nosotros. Yo quiero aprovechar para darles algunos mensajes sobre la realidad que estamos viviendo ahora con la reapertura y de las conversaciones que hemos tenido con los equipos directivos que tuvimos la semana pasada en cada uno de los colegios, pues han salido varias preguntas muy válidas a las cuales me quiero referir. La primera pregunta es ¿por qué abrir? ¿por qué abrir en este momento los colegios de Alianza Educativa? Llevamos, si las cuentas no me fallan, más de 200 días, casi 203 días, 7 meses ya, casi, sin que nuestros estudiantes puedan asistir a los colegios, sin que puedan ver a sus amigos, sin que puedan correr libremente. Hemos tenido una pérdida de aprendizaje generalizada. Nuestros estimativos, incluso de ustedes mismos, docentes y equipos, hace unos meses, nos indican que este año es probable que los estudiantes aprendan, si acaso, el 50-60% de lo que estaba esperado, pero lo que es aún más dramático es que la brecha entre los estudiantes más vulnerables y el promedio se sigue creciendo y sigue aumentando de una manera gigantesca. Tenemos muchísimos estudiantes sin conectividad, tenemos muchísimos estudiantes que estamos acompañando por tener riesgo psicosocial, problemas de salud emocional, de salud mental, y eso hace que nos motivemos para pensar en ellos todo el tiempo. Tenemos más de 2.300 familias de Alianza Educativa que en las encuestas de las últimas semanas nos dijeron que quisieran enviar a sus hijos a unos eventuales pilotos de reapertura este año y contamos con un 40% de nuestro equipo que nos está diciendo que se sienten listos y dispuestos para volver y hacer parte también de estos pilotos. Y también porque los expertos nos están diciendo que es el momento de hacerlo, la economía se está abriendo, hemos tenido que entender que esto va para largo y eso hace que acudamos al llamado que muchos están haciendo. La segunda pregunta no es solamente por qué abrir sino por qué abrir ahora y si realmente vale la pena hacerlo ahora en octubre y por qué no esperar hasta que ya se acabe el año y pensar en enero. De alguna forma terminar el año en virtualidad como muchas personas lo están planteando. Lo primero es que las proyecciones de los expertos nos están diciendo que la pandemia va para largo y si esto fuera cuestión de aguantar un par de semanas o meses más, seguramente todos diríamos pues no tiene sentido abrir. Pero al entender que la posible vacuna estaría disponible si acaso para el segundo semestre de 2021, algunos hablan de 2022, algunas personas todavía dicen que hay que tener cuidado porque es posible que la vacuna no funcione y muchos virus que hoy no cuentan con vacunas después de años de estudio e investigación. La realidad es que como esto va para largo, tenemos que aprovechar cada segundo disponible que tenemos. Cada día cuenta el número significativo de nuestros estudiantes con problemas de aprendizaje, con problemas de salud mental y emocional, nos mueven a actuar de la manera más rápida posible y no esperar simplemente un par de meses con lo que creemos que simplemente vamos a postergar o prorrogar una decisión difícil que en algún momento vamos a tener que tomar. La semana pasada la ministra de Educación anunció públicamente que es muy probable que todo el 2021 tengamos que trabajar en lo que ella llama la alternancia o lo que Bogotá llama la apertura gradual, progresiva y segura. Entonces, otra vez, esto no es una cuestión de un par de semanas o de meses, sino realmente es una realidad que se quedó para largo. Y pues la última razón que vemos en abrir ahora en octubre y no en enero es que estos pilotos nos ayuden a aprender a operar en esta nueva realidad, a operar en alternancia, a poder abrir nuestros colegios de manera gradual, progresiva y segura, en combinar la virtualidad y la presencialidad y en entender todo lo que eso implica para la operación, para las intensidades horarias, para nuestro currículo, para las cargas de nuestro equipo y todo lo demás que vamos a necesitar para hacer. Muchas organizaciones están diciendo vamos a esperar hasta enero y es muy respetable, pero la realidad es que simplemente están aplazando un problema y en enero van a tener que enfrentar los mismos desafíos de tener que recuperar la confianza y la presencialidad progresivamente. Una tercera pregunta que ha surgido es cómo lo vamos a hacer. Y esto es bien importante porque si hay algo que ha caracterizado a Alianza Educativa en estos ya casi 20 años es el rigor y el profesionalismo con el que hacemos todo. Lo primero es que con todo el equipo directivo, no solamente los directores de oficina central, sino nuestros rectores en los colegios, hemos decidido que estos pilotos de reapertura en los meses de octubre y noviembre se hagan de una manera voluntaria y flexible. Y esto es sumamente importante porque aquí no vamos a obligar a nadie a ser parte de estos pilotos en estas primeras semanas. La pandemia ha sido muy difícil para muchísimos de nosotros y tenemos que reconocer que algunos hoy no nos sentimos todavía preparados para volver. Eso es bien, bien, bien importante. Vamos a tener que ir paso a paso progresivamente hasta recuperar la confianza que tenemos. Como les decía, tenemos más del 20% de familias que quieren volver, pero una cantidad de familias que no se sienten seguras. Y lo mismo pasa con nuestro equipo. Entonces, para estos pilotos, lo primero es que lo vamos a hacer solamente para los estudiantes o las familias que en este momento quieran o necesiten la presencialidad. Y lo que estamos haciendo también es trabajar con las personas de nuestro equipo que en este momento se sienten dispuestas y listas a participar. Y ese es un trabajo que cada rector o rectora está realizando con sus equipos. Pero esto es sumamente importante para que todos entendamos que si algunos no nos sentimos listos todavía para arrancar, no hay problema. Hacemos parte también de la solución. Tenemos que apoyar desde la virtualidad y poco a poco ir entendiendo que tendremos que recuperar la confianza progresivamente para hacerlo. Queremos hacer unos pilotos muy controlados y muy limitados. La Secretaría de Educación está permitiendo un aforo de aproximadamente el 35% de estudiantes en los colegios. Eso equivale más o menos a tener en un momento dado 400, 450 docentes en nuestros colegios. O en Margaritas, Chengdu, tal vez 100, 150. Y nosotros hemos tomado la decisión de tener máximo 150 estudiantes en un momento determinado a la vez en cada colegio. De esos 150 estudiantes que tendremos, seguramente habrá unos 100 máximo en actividades presenciales y tendremos también habilitados computadores para que unos 50 estudiantes que hoy no cuentan con conectividad puedan ir a los colegios y puedan empezar a conectarse y ponerse al día con actividades y con tareas de Aprende en Casa, con videos, con videos de clases, con contenidos que ustedes les han dejado con sus guías. Pero aquí hay un mensaje muy importante y es que esto lo vamos a hacer paso a paso, lento pero seguro. En unos bloques seguramente de tres o cuatro horas, no más de eso. Y donde en estos pilotos lo que trataremos es que nuestros equipos y los que vayan, vayan una vez a la semana y tengamos una rotación de turnos de tal forma que empecemos otra vez con mucha lentitud, pero con mucha seguridad. Y es bien, bien importante también entender que en este piloto y en estas primeras semanas no vamos a volver a la antigua realidad que teníamos en marzo antes de cerrar los colegios. Seguramente en estas primeras semanas ni siquiera tendremos clases regulares. Vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros estudiantes en grupitos de 7, de 8, de 10 estudiantes, de 12 máximo en cada salón, en procesamiento emocional, en trabajar en los aprendizajes de la pandemia, en reconocer cómo están y en recuperar esa confianza para interactuar con los demás. También en aprender a seguirnos cuidando y a que nuestros estudiantes puedan adquirir las competencias de autocuidado de los protocolos, por ejemplo. Algunos principios para estos pilotos que vamos a hacer. Lo primero es que lo vamos a hacer con protocolos de bioseguridad para cuidarnos todos. Segundo, con el acompañamiento de expertos. Hemos contratado tal vez a una de las empresas que cuenta con más experticia en este campo en todo el país, que está en este momento asesorando a varios colegios privados, pero también organizaciones de distinto tipo, y que nos ha ayudado a revisar colegio por colegio las adecuaciones y los ajustes que tendríamos que hacer para garantizar la seguridad de todos en los distintos contextos. Lo vamos a hacer de manera voluntaria, como lo dijimos, y esa es una gran apuesta de confianza en todo nuestro equipo para demostrar que tenemos que acompañarnos a recuperar la confianza entre todos con un alcance controlado y limitado, de tal forma que vayamos aprendiendo progresivamente a hacer esto sin afanarnos demasiado y sin exponernos mucho. Y queremos hacer un esfuerzo gigantesco para que estos pilotos no alteren las cargas de nuestro equipo docente, directivo o administrativo. Cada persona que vaya a un día a la presencialidad va a tener que compensar, digamos, unas horas de virtualidad por otro lado. Entonces tendremos que ajustar horarios, tendremos que apoyarnos entre todos, tendremos que eliminar o quitar cargas en otros frentes, pero tenemos que trabajar entre todos para que esta nueva realidad no se nos convierta ahora en una carga adicional para todos. Y lo que sigue, pues siguen discusiones en los consejos directivos. La semana pasada, Argelia, Giralda y el Jaime Garzón ya tuvieron discusiones en sus consejos directivos con una aprobación y una respuesta muy positiva de parte de todos. Esta semana seguiremos trabajando con los colegios y llevaremos a los consejos directivos las distintas propuestas que hemos trabajado con los rectores y los equipos de bioseguridad. Esta semana en desarrollo institucional tendremos mucho espacio para capacitación en bioseguridad, tanto para las personas que hagan parte de los pilotos como para las que no. Esto es una realidad. La oficina central de Alianza Educativa se abrirá a partir del próximo lunes progresivamente y de manera segura. Y todos los que hacemos parte también de la oficina central entraremos a estas capacitaciones y volveremos progresivamente por turnos para ir recuperando la normalidad acá. Entraremos a hacer la preparación de los planes de reapertura en colegios, pero también de la virtualidad y cómo nos vamos ajustando con ese rompecabezas que hay que armar entre todos. Seguiremos avanzando con la socialización de los protocolos con las familias que estén interesadas en hacer parte de estos pilotos y en recoger los consentimientos informados que son muy importantes. Todos tenemos que entender que el riesgo sigue, que el virus sigue y que al final nuestras familias, digamos, no son exentas ni nosotros de que algo no pase. Tenemos que firmar los consentimientos informados por parte de todo el mundo. Y lo más importante tal vez es iniciar la preparación de los estudiantes para el regreso, no solamente emocional, sino también los mismos protocolos de autocuidado para que los pilotos de reapertura sean un éxito. Entonces no me quiero extender más, quiero enviarles un abrazo grande a todos, repetir esas palabras iniciales, orgullo total por cada uno de ustedes y por lo que hemos demostrado en esta pandemia. Realmente el país entero no deja de mirar lo que hacemos en Alianza Educativa. Vienen semanas difíciles, atrevernos a liderar en esto y atrevernos a serlos, tal vez unos de los primeros en el sector oficial en Bogotá, a decir, vamos a empezar con un primer paso a abrir, no va a ser nada fácil. Es muy probable que tengamos muchos ojos puestos encima para bien y personas que nos van a animar y nos van a decir, acá estamos para apoyarlos, pero también otros ojos que van a estar esperando cualquier error o cualquier problema para criticarnos. Entonces necesitamos mucha unidad, mucho apoyo y siempre tener claro que lo que estamos haciendo es por el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias. Les mando un abrazo muy grande y espero que esta semana sea muy productiva para todos ustedes. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días para todos y para todas. Vamos a compartir en este momento lo que va a suceder en nuestra Semana de Desarrollo Institucional. Les voy a compartir en este momento la agenda. Nata, ¿puedes quitar el pin, por favor, de Pablo y compartes? Gracias. Nata, estoy presentando. Quita el pin, ponlo en mosaico para que salga la presentación, por favor. Gracias. Exacto. Listo. Entonces, a todos y a todas de nuevo, bienvenidos a nuestra Semana de Desarrollo Institucional del mes de octubre. Tenemos dos propósitos muy claros. El primero, pues, es lo que acaba de mencionarnos Pablo. Prepararnos para ese regreso gradual, progresivo y seguro a los colegios en esta iniciativa de Alianza Educativa es bandera. El segundo es continuar con nuestra formación para el mejoramiento de las prácticas docentes y, por tanto, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Sabemos que esa es nuestra misión. En escenario virtual, en un escenario presencial, esto sigue siendo parte de lo que nos moviliza. El día de hoy, pues, hasta las 8 y 30 tenemos la apertura, que es este espacio que estamos compartiendo. A las 8 y media, ustedes todos recibieron unas invitaciones para protocolos de bioseguridad. Vamos a estar trabajando de 8 y media a 9 y media en un primer grupo de talleres. Luego nos vamos de 9 y media a 10 a la pausa. Y de 10 a 11 vamos a estar en protocolos de bioseguridad. Vamos a continuar con el ejercicio de protocolos de bioseguridad. A las 11 de la mañana, todos están invitados a un webinar congresa que también va a hablarnos de bioseguridad. Y tenemos un espacio de almuerzo de 2 y 30 a... de 12 y 30, perdón, a 2 y 30. Y regresamos a los últimos talleres de bioseguridad con talento humano y a un cierre de la jornada. A las 4 de la tarde, claramente. El día 2, que es el día de mañana, 6 de octubre, vamos a estar trabajando por equipo. Entonces, todos los equipos docentes de biblioteca y superaula vamos a estar desde las 7 de la mañana trabajando por áreas. Cada uno de los líderes de área y en el caso de las docentes de primaria, las coordinadoras les van a indicar como cuáles son los espacios específicos en donde debemos estar. De 9 a las 9 y 30 vamos a tener nuestra pausa, como todos. Y luego a las 10 de la mañana vamos a tener un espacio de un webinar también. Y este espacio es muy importante que asistamos todos. En el marco de la Semana Mundial por la Educación, pues se recogieron 100 experiencias escolares que son éxito, que son ejemplo en el sistema educativo. Nosotros como Alianza Educativa estamos invitados a hacer presencia con nuestro proyecto de escuela de padres. Entonces, la invitación es para que todos estemos ahí haciéndonos parte. A las 11 de la mañana, hasta las 12 y media, vamos a regresar a un webinar congresa sobre salud mental. Y de 2 y media de la tarde a 4 de la tarde vamos a trabajar otra vez por áreas. Nuevamente con los líderes y con las coordinaciones organizamos ese espacio por áreas. Bueno, yo les voy a comentar lo que vamos a hacer específicamente con el equipo de bienestar. Buenos días para todos. Con el equipo de bienestar el día martes vamos a tener los mismos espacios de 10 a 12. Sin embargo, de 7 a 9 y media y de 2 a 4 vamos a tener unos espacios diferenciados. Entonces, lo que vamos a hacer es que de 7 a 9 y media vamos a tener una formación de atención en crisis y contención emocional. Y de 2, en el bloque de la tarde, vamos a tener un espacio para preparar una formación que vamos a desarrollar en cuanto a lo que es caja de herramientas y a banco de actividades. Eso es básicamente lo que vamos a hacer con el equipo de bienestar, diferente a lo que van a estar haciendo los docentes, porque de 10 a 12 pues vamos a tener exactamente los mismos espacios, como les mencionaba Anika. Gracias, Anika. ¿Y el jueves 8 de octubre? Claro, el jueves, buenos días para todos y para todas. El jueves vamos a concentrarnos en la formación que necesitan los docentes para recibir a los estudiantes. Entonces, a las 7 de la mañana estaremos realizando la formación, cada equipo de bienestar estará realizando la formación con los docentes en el banco de actividades por áreas y de desarrollo socioemocional. Esto se va a realizar por colegio y va a ser realizado de forma virtual. A las 9 de la mañana tendremos la pausa y a las 10 será la caja de herramientas para contención emocional. Esto también va a ser realizado por colegio. A las 11 de la mañana estaremos todos en la feria de innovación. Y en la tarde, a las 12, pues tenemos de 12 a 2, como todos los días, tenemos el almuerzo. Si quieres, Angelita, continúas con lo que va a suceder en la tarde. Gracias. A las 2 de la tarde los colegios tienen unas actividades programadas. Entonces, lo que vamos a hacer el jueves, después de las 2 de la tarde, así como todo el día miércoles, que es 7 de octubre, y todo el día viernes, que es 7 de octubre, son ejercicios y actividades con los colegios que serán los informados por los coordinadores. Y esta es nuestra Semana de Desarrollo Institucional. Nosotros esperamos que puedan aprovechar sus tiempos, que vayan en este momento por un cafecito, y que puedan regresar a las 8 y 30 para iniciar con los talleres de bioseguridad, que todo el equipo de talento humano tiene preparado para nosotros. De nuevo, muchas gracias a todos por conectarse y por siempre estar dispuestos a todo lo que nosotros estamos haciendo y estamos pensando, para que todos nuestros niños aprendan. Y no siendo más, pues nada, a por un tinto, y los esperamos entonces en el taller, en los que están convocados por talento humano. Y feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias.